Este programa es en HD, donde sea disponible. Buenas noches Puerto Rico, una vez más en otra edición de este subprograma de Hechos por Fanáticos. Y para los fanáticos, esto es Entre las Cuerdas, este que les habla es DJ Mixtaos. Y hoy vamos a estar dando las predicciones de lo que va a ser All Elite Wrestling All Out, que es este sábado. Además, muchas noticias que salieron durante esta semana en cuanto a la industria de la lucha libre se refiere. Hoy tenemos conmigo, tenemos a Santi, Happy, Aracay y a Gungrave. En fin, recuerden que nos pueden escuchar y unirse a nuestro exclusivo grupo en Facebook, Undertaker Wrestling Graveyard. Y pueden compartir el programa. Y si se perdieron algún segmento del programa, tranquilo, que lo pueden escuchar exclusivamente en mi canal de YouTube, DJ Mixtaos. Y ahí lo buscan. Bueno, señores, sin preámbulo, que comience el programa de hoy de Entre las Cuerdas. ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos. Saludos, muchachos. ¡Saludos, impacta niños! ¿Qué pasó? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me perdí? Que queremos a Heath and Impact. Heath for Impact. ¡Qué diablo! Y te lo doy. Ajá. Heath for Impact. Bueno, te lo creo, te lo creo. So, that could be cool. Eso sería bueno. No, es que el cae como... Como... El cae ahí, punto. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, vamos a ir por las noticias poco a poco, que han salido durante esta semana. Y luego dejaremos para lo último las previsiones de lo que va a ser este sábado. All Elite Wrestling All Out. Así que, ¡vamos allá! Bueno, esta semana o en estos días, Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock, anunció que él y su familia dieron positivo al COVID-19. El propio The Rock publicó un video, hizo en cuenta de Instagram, revelando que él y su familia fueron diagnosticados positivos al COVID-19. Si bien resaltó que actualmente está del otro lado del virus, o sea que por lo menos ya se está recuperando. Así que, estas son muy buenas noticias. Además, él dijo que el propio The Rock hizo la... dijo que él contrajo el virus por medio, pues, de... parece que tuvo visitas en la... con amigos y... y... y amigos que son... Entre... entre amistades y familia. Y cercanos a la familia, exacto. Que no sabían de que tenían el virus y, pues, no fue hasta entonces que se hicieron la prueba para... para irse a la segura y... ¡pum! Le... les... como el que dice, les cayó a la macacoa. También señaló que él y toda su familia estuvieron en cuarentena durante varios meses y... hasta ahora no han regresado al trabajo, hasta la actualidad. Y también The Rock dijo en ese mismo video, y citamos, mi mensaje es para todos ustedes alrededor del mundo. Mantente disciplinado. Estimula tu sistema inmunológico. Comprometete con el bienestar. Usa tu mascarilla. Protege a tu familia. Sé estricto con los cuidados dentro de tu casa. Evita las reuniones. Mantente positivo. Y cuida a tus semejantes. Y manténgase en saludables, amigos míos. Eso fue lo que dijo The Rock, Dwayne Johnson. Y espero que mucha gente tome cabeza y le hagan caso. Eso sí, pero esto no para ahí. Esto no para ahí. Kevin Nash también confirmó de que fue positivo en COVID-19. Dice que aprovechando este anuncio, Kevin Nash informó que tanto él como su familia también está luchando contra la enfermedad. Actualmente Nash se encuentra bien, pero pasó una fase anormal de cansancio. Su esposa todavía está recuperando el sentido del olfato y su hijo está bien. Nash escribió el siguiente mensaje en Twitter respondiendo The Rock y citamos. Bienvenido al equipo. Siento mucho que tu familia esté infectada. Estuve cansado por un tiempo y no entrené hasta el cuarto día. Mi esposa aún no ha recuperado el olfato ni el gusto. Mi hijo es asintomático. Rezo para que se cure rápidamente. Gracias por hacer que la gente se dé cuenta de que es real. Así que le deseamos una pronta también recuperación a Kevin Nash y a su familia. But wait, there's still more. There's more. Por lo menos Kevin Nash es que simplemente se está recuperando con mi vecino y no tiene que ver con las rodillas otra vez. Exacto. But wait, there's more. Para la duda era así. ¿Se dio cuenta de que la contrajo? Sí, cuando se contrajo se le activó las rodillas. Exacto. Se le rompió el cuarto. Diablo, sí, de verdad. Deja de poner al Rey Misterio en la conversación. No, no, no. Que tú dices que se le rompa el cuarto. Bueno, eso sí. Que tú dices que Rey Misterio era un herirín y ahora está más chavo que antes. No, no, no. Pero tú dices que tú dices que es Kevin Nash. Ajá. Después de regresar que se lastimó una lucha. Regresa. Bueno, antes sí se lastimó la jodida. Ajá. El mismo día que regresa de la elección. Ya, bro, no, muchacho. Deja eso. Deja eso. Pero miren, gente. There's more. There's more. AJ Star reveló que dio positivo a COVID-19 el mes pasado. El propio Star realizó recientemente una transmisión de Twitch donde confirmó que él era una de las superestrellas de la WWE que dio positivo al COVID-19 el mes pasado. Styles anunció esto poco después de que The Rock hiciera su anuncio de que él y su familia dieron positivo al virus. Y citamos, esto fue lo que dijo Styles. También di positivo al COVID-19 un par de semanas. Probablemente hace casi un mes. Lo siento por las personas que tienen que lidiar con esto, pero debo decir que no tuve tantos problemas. Con suerte, The Rock y su familia están a salvo y todos están sanos. Nadie tiene síntomas tan graves. Esto apesta. No es bueno para nadie, declaró Styles. Y con esto, AJ Styles es una de las pocas personas en WWE que ha sido públicamente que salió a la luz a decirle que tuvo el virus. La creencia es que puede ser que hayan más personas, por lo menos 30, que dieron positivo a finales del mes de julio. Pero la mayoría de esos nombres no se han dicho nada públicamente y la compañía no ha dicho, ni ha desmentido, ni ha dicho que esta boca es mía. No te confirmo ni te denego. Exacto. Exactamente. Pero ya que estamos en ese tema, ¿ustedes creen que es una buena estrategia para WWE mantener esa información? ¿Es un culto del público? Yo creo que no. No, 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 no. Tienen que... Mira, ahora mismo, René y John dijo que cuando ella lo dijo públicamente, ellos le dijeron como que diablo, no lo hubieran avisado porque esto es un... Mala publicidad. Es un backyard y mala publicidad. Pero es como que coño, si todo el mundo sabe que esto está pasando, dígalo y ya. No, 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 no me sorprendería. Que casi ya, ya casi todo el roster tiene que estar ya con el COVID-19. Yo lo que creo que no quería decir nada para no darle la razón a la gente de que ellos estaban haciendo lo mal. Como en AEW, nada más han dado positivo que dos personas, Moxley y Judy Marshall y ya. Bueno, ahí te quiero aclarar ese punto porque Moxley como tal no fue que dio positivo. Él simplemente como su esposa dio positivo, por precaución decidió quedarse atrás. Ok. O sea, no fue que quedó positivo, es simplemente por precaución. No fue uno nada más. Exacto, sí. Exacto, sí. Y hasta incluso en la misma AEW, cuando tú ves Being the Elite, los Jumbos constantemente están explicando de que las pulseras que tienen puesto es confirmando de que le hicieron las pruebas. Siempre le están haciendo las pruebas cada vez que hacen el Dynamite o el Dark. Y si estás bien pendiente de AEW, tú ves que casi todos los talentos tienen esa pulsera puesta. Sí, todo el mundo, todo el mundo. Pero mira, entiendo que Being, que simplemente por mantener la imagen, él no quiso que se divulgara esa información, pero también le quedó mal porque tiene que presentar también de que al talento confesar o me he dicho decir de que están enfermos, pues eso le añade que la habilidad de que mira, son responsables, mira, esto es lo que está pasando. Claro, claro. Pero esos son mis 20 centavos que los dejé en un pote por ahí. No, claro, en eso, de verdad que ahí... Mira ahí, ahí están mis 20 centavos, escúchalo. Mira, vaya. Literalmente, ahí están los 20 chavos, literalmente. Sí, están los 20 chavos. Exacto. Son 20 chavos. Bueno, siguiendo con otras noticias, tenemos el por qué, el por qué Alexa Bliss apareció en Payback. Dice, la transformación de personas de Alexa Bliss está sucediendo gradualmente en la televisión con cada semana que pasa y no pasará mucho tiempo hasta que la veamos adoptar un personaje inspirado en The Film. Esto lo reveló Tom Cullhue en su última edición del podcast Drop Kit, Discussion, ¿verdad? Discussion. Discussion. Como discusión. Ah, ok, ok. Discussion. Discussion. Que se tomó la decisión de usar a Alexa para convertir The Film en Babyface después de que la compañía fuera informada sobre la ausencia de Roman Reigns. El propio Tom explicó que involucrar a la Bliss agregó mucha profundidad a la rivalidad, lo que hizo que animar a The Film fuera aún más convincente. En cuanto a Strowman, que fue traído como el reemplazo de Roman, con su regreso significó que Strowman tendría que dejar de seguir la rivalidad con The Film. Braun Strowman fue reemplazo de Roman Reigns. Él simplemente asumió ese papel. Literalmente lo metieron a ese encuentro con Goldberg, que se suponía que tenía que enfrentarse a Reigns. Strowman empezó una rivalidad con The Film porque se suponía que Roman tenía que ser su rival. La única razón por la cual que tuvieron una rivalidad interesante es porque Braun y Bray Wyatt tienen una historia juntos. En realidad, el momento en que se enteraron de que Roman Reigns regresaría, las cosas tuvieron que cambiar. Y Strowman es especialmente revelado de ese deber. The Film se convirtió en Babyface porque hizo un cambio a Rule, porque Reigns hizo un cambio a Rule. Es por eso que Alexa estuvo en Payback pendiente del combate de The Film porque sería la clave para su próximo cambio a Babyface, declaró Tom. Así que... Hay más en esa información. Ajá. Otro dato que estaban colaborando, que la razón que hicieron a Roman Reigns rudo es cuestión de que entonces se trate de ganarse la audiencia una vez que regresa a hacer Babyface otra vez. Ok. Lo que se supone que hubieran hecho hace unas décadas atrás. Claro. Ajá. Ajá. O sea, hace tres años atrás. Hace tres años atrás para pasar específicamente. Exacto, para pasar específicamente. No, joder, exacto. Para ponerlo así. Dije tres, no cinco, cabrón. Si te das cuenta, es como lo que hicieron con Rawlings, que lo miraron a Rule y después a Babyface. Ajá. A Roman lo miraron a Babyface y ya. Exacto. Se quedó ahí el tanto. Ajá. Lo que pasa es que yo creo que intentaron seguir el mismo experimento que hicieron con John Cena, que John Cena siempre ha sido Babyface, Babyface, que eso iba a funcionar, pero el detalle es que en un momento John Cena fue rudo y ahí se olvida en ese detalle. Sí. Acuérdate que también lo que pasa es que como The Shield era rudo, The Shield vino a Babyface. Entonces, viraron primero a Seth de rudo y dejaron a Roman y a Ambro de Babyface, con la idea de que Roman fuera el top Babyface del grupo. Ajá. Pues no se le ocurrió que el personaje de Roman tenía que ser más cercano al de The Shield que lo que hicieron con él. Ajá. Correcto. Y hay que admitir que los cambios que pasó Seth Rollins, aún con la expresión que tiene ahora, que a veces lo encuentro con jeja, jeja, pero está bien porque como él ha cambiado tanto de rudo y técnico, pues por eso es que él básicamente tiene un gran valor y puede hacer las promos lo que le gana. Sí. Sí, acuérdate que él no es Big Show. ¿Ok? Bueno, Big Show es básicamente, es lo que le dice un flip-flap, él es una chancla. ¿Eh? No, vamos a ponerlo así. Él es el kickflip de la lucha libre. Exacto. Por eso mismo que yo dije, que Seth Rollins no es como Big Show, que hoy hoy es Face y mañana está Gil. Ajá, ajá. Yo creo, en mi opinión, que el problema de Big Show, que hace esa transición tantas veces, es simplemente porque como él es una persona grande, él no tiene algo que... Él no tiene base, punto. Ajá. Por eso es que hace esos cambios a lo loco, y también es que los mismos escritores no saben cómo bregar con él tampoco. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Bueno, es Netflix que le dio una serie y ya se lo cancelaron. Imagínate cómo va la cosa con él. Debo y despedida. Tristemente. Netflix, el próximo Fox. Ya. Ya, lo que sí, ¿qué? Ya, lo que sí, ¿qué? Ya, lo que sí. Ya, yo no odio a Jartu, despecha. Pero eso es para el otro show. Ya, eso lo pueden escuchar en el otro show, eso sí, sí, es verdad. Ay, Dios mío. Pero vamos a ver... Vamos a ver cómo trasciende esto. Bueno, señores, vamos ahora a hablar sobre lo que va a pasar este sábado a través de Pay Per View en el evento de All Elite Wrestling llamado All Out. Y tenemos aquí la cartelera final del evento. Y le sigue en el buying, que eso es como que dice el kickoff, en una lucha nombrada como Tooth and Nail Match, la cual será una lucha cinemática donde las caídas valen donde quieran y estarán peleando en la oficina de nada más y nada menos que de la doctora Britt Baker cuando Britt Baker junto a Rebel se enfrenten a Big Swole. Big Swole. Eso va a ser... Aprende la diferencia. Eso va a ser en el buying. Mientras que en el evento estelar, digo, en el evento como tal, aquí está la cartera y dice en un Broken Rules Match donde si Matt Hardy pierde se tiene que abandonar de la AEW cuando él se enfrente ante el Spanish God Sammy Guevara. En lucha de parejas, The Jurassic Express se enfrentan a los Young Bucks. En una lucha de equipos de cuatro, The Dark Order, se enfrentan a Matt Cardona, Scorpio Sky and the Natural Nightmares. En un casino battle royale donde 21 luchadores estarán disputándose para recibir una oportunidad por el campeonato mundial de la AEW. Hasta ahora los confirmados son Darby Allin, Lance Archer, Brian Cage, Ricky Starks, Pentagon Jr., Ray Phoenix, The Butcher, The Blade, Eddie Kingston, Sean Spears, Billy, Austin Gunn, Jake Hager, Santana, Ortiz, Chuck Taylor y Trent. Eso es lo que hasta ahora están confirmados. Lucha por el campeonato mundial femenino y esta sí que le voy a poner el ojo porque esta va a estar bien interesante donde la campeona Hikaru Shira se enfrenta a la campeona de mujeres de NWA, Thunder Rosa. Lucha por los campeonatos mundiales en parejas de AEW, donde Kenny Omega y Adam Page defiende ante Cash Wheeler y Dax Harwood, los FTR acompañados por Tully Blanchard. Otra, pero esta sí que le voy a dar sumamente atención en un Mimosa Mayhem match donde Lucha se puede ganar tanto por conteo de tres, rendición, o arrojando al oponente en un tanque lleno de Mimosa, donde Le Champion Chris Jericho se enfrenta a Freshly Squeeze Orange Cassidy y el evento estelar de la noche lucha por el campeonato mundial de la AEW donde Moxley tiene prohibido usar su movida final de Partygram Partygram Shift Partygram 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 Thank you, thank you, thank you for the correction. No, no, en serio, Partygram Shift. No, por eso, gracias por la corrección, por eso digo. Vamos a probarlo, diga, eh. No está bien, pero mejor quítelo a ustedes, para no decir yo el disparate. Dilo, 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 dilo. No, no, tranquilo, yo no voy a decir disparate, tranquilo. No, dilo, no te voy a quemar, dilo. Para Time Dime Dime Shift Shift Partygram Shift Ok Hey, clase de inglés se acabó. Thank you, thank you very much. John Moxley Así que lárgate ahora. Donde John Moxley defiende su título ante MJF. So, who wants to start first? Pues, vamos a seguir el formato que Santi nos presentó hace tiempo, que simplemente tú mencionas la pelea y opinamos. Ok, vamos con el buy-in primero. El de El de El de Pipeco contra Swole Ahí Está aprendiendo Está aprendiendo, muchachitos. Aplausos para el colegio. Dale, dale el lacito de participación. No, 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 no te acelere Santi, porque se emociona. Por favor, cabrón. Y recuerda, no es suficiente, y no es suficiente aceite de coco con la música de África al lado del show. Pendiente. ¡No, no, no! O sea, la estrellita en la frente. ¿Qué, qué? La estrellita en la frente. Está bien. Voy a poner eso. Dame un poquito de salida para que se pegue. ¡Ew! ¡Ew! Espera, que necesita más pega. ¡No, no! Dale, dale, dale. Arrenca, 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 dale. No, busca la grapadora. ¡No, espérate! ¡No, no, no! Ya, 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 ya está hardcore, ya, 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 ya está hardcore, ya. Te estrellan mucho, Jimmy Havoc. Espera, te déjame, tú quieres la cámara, pero aquí está, mira, de nuevo. Mira, puesta, mi, no sé caso. En serio, en serio. No te muevas, no te muevas. No te muevas. Pero, Dios mío, vamos a empezar con la cámara. No te muevas. Ahí está. Ouch. Ya, eso, eso, como que no lo dieron un carajo. Yo dije, ouch. Yo dije, ouch. Por eso, por eso, por eso. Por eso. Él es un nene grande. Él sabe orinar de pie. Me acaba de doler. Ouch, ouch. Loco, tengo que hacerlo dentro. Ya fuera de aire estuviese tirando, estuviese diciendo sapos y culebras. Ok. El buy-in entre nuestra doctora Britt Baker y Big Swole. Pero a mí me huele que va a ganar Britt Baker. Ajá. Porque, ok, sí. Me ha encantado el build-up de la pelea con todos los revolucionarios, todas las viaeras. Y en verdad, Big Swole se merece una buena corrida. Y especialmente, ¿quién pudo ver el último encontronazo que tuvo Britt Baker con Swole? Ajá. ¿Cuál de estos? ¿Cuál? Bueno, la razón es que ya se ganó la pelea. Ah, ok. Para que Big Swole pudiera jugar con Britt Baker que tenía que derrotar a... Sí, a la... A Penelope Ford. Sí. Ah, ok, sí. Ya me acordé, ya me acordé. ¿Pero tú viste cómo terminó la pelea? Ah, no. No. Ahí no me acuerdo. Ahí no me acuerdo. Simplemente hubo un maltrato con una pizza. Bueno, eso mismo pasó ayer. Pues eso que está hablando. Ah, ok. Ay, ya lo... Ok, vamos a decir nada. Quítale la estrella. Ouch. La perdiste. Ouch, eso duele. Au, au, me duele la frente. Au, au. No se apuren, yo la agarro el sábado. Y va a decir si duele o no. No, gracias. Por algo es que nuestro locutor no puede estar en la UCB. Porque él no vende. Él está peor que este de Dark Order, el número 3. Que no vende cuando le dan un paquete de papel. No veas que yo te tire con los papeles. No veas que yo te tire con los papeles. No, es que yo te tire a ti con los papeles. Yo sé que tiene rollo. Arakay, acuérdate de algo bien importante. ¿Y es? We are Dark Order AF. Exacto. Me quiero comprar la camisa. Yo también. Anyways, yo digo que puede ser que gane Brie Baker. Ajá. Y si gana, yo no creo que se va a continuar la riña. Porque la riña estuvo buena con todo el ruido que está pasando. Ajá. Pero puede ser que ahí se acabe, pero... Yo creo que gana Brie Baker. Ajá. Siga para retar por el título. Ajá. Y entonces vuelva la rivalidad de Big Soul con ella después que eso pase. O al menos... O al menos... Nada más ser lo más complicado aún. Ajá. Ajá. Que de alguna manera... ¿Cómo se llama esta chica? La que está con Brie Baker. Eh... Rebel. No, no, no. No es Rebel. Así no se dice el nombre de ella. Tú sabes que Brie Baker no ha corrido muchas veces. Y así no se dice el nombre de ella. Rebel. ¿Es que se dice? Al cual sí creo que... Rebel. Rebel. Que ella le cueste la victoria a Brie Baker. Recuerda, ella es una modelada. Porque está... Porque está... Porque está astía. Ajá. No, no, no. No es que esté astía, sino que sin querer... Ella trató de ayudar a Brie Baker. Pero se le vio la tortilla. Ajá. Ok, ok. Y también me han enseñado a Little Swole. Que Little Swole puede aparecer también. Con una lucha cinemática. A Little Swole. Sabes, lo que me encanta de AEW es que ahora, aunque podemos tratar de predecir que lo que sucede, nos cogen siempre de esas ganas. Todavía me siento más que cuando The Machine se apareció, en vez de Jim Ross como que pompear el evento. Ah, mira, llegó The Machine. Bro, es como que... Cabrón, para darle emoción. Sí, como que... Ah, diablo, ahí llegó The Machine. Ahí llegó The Machine. Llegó The Machine. Llegó The Machine. Llegó The Machine. Ah, llegó The Machine. Qué bien. Ok, siguiente. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? Bueno, yo básicamente... Yo digo que aquí... Puede ser... Aquí parece que lo gane Brie. Yo digo que Brie Baker parece que lo gane aquí. Ok. Hay que ver si... Realmente parece un poco slow. Uh-huh. Uh-huh. A Belén. Uh-huh. Y a Belén, después de eso, cómo continuaría con el ángulo para el título. Ok. Ok. ¿Santi? Carajo. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Ah, ok. 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 Así que yo soy el representante de Santi para la edición del 2020. Jajajaja. 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 Oh, por favor. No me dejes un cigarro. Oh, ok. Ok. Ya sé quién es Little Swo. Ok. Ok. ¿Gongrave? Eh, 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 Little Swo. Ah, dirías Big Swo sería. Ella no está peleando. Tú dirías Big Swo. Yo sé quién. Ajá. Espérate. Sí. Ah. Eso es que tampoco fui yo también. Bueno, eh. No hay que abrir la foto, eh. Ah, ah, ah. Me perecé aquí con la foto. Ah, ok, ok. Es que recuerda. Ese tiene que poner los pezolos primeros para poder ver y luego se pone el hearing aid para que pueda escuchar mejor. Ay, que oscate. No te depreste. Vau, vau, vau. Ok. Espérate, espérate. Espérate. ¿Hay un leer específico para eso? Bueno, a quien le caiga el anillo, bienvenido. Ok, vamos para la otra. Por lo menos que se pongan los hearing aids para mirar y los despojos para escuchar. Exacto. Yo voy. Yo voy con Big Bull. Me voy con ella. Ok. Ok. Por la contraria. Vamos al evento como tal. Vamos por la lucha de Broken Rules Match entre Mahardy y Sammy Guevara. A buscar las reglas de esa lucha. Sí, porque es curioso cuáles son las reglas. Muy verdad, sí, sí. Exacto. Quiero saber cuáles son las reglas. Espérate. En lo que Santi busca las reglas, vamos a hablar de la lucha. A la próxima. A la próxima. No, no. Vamos con esta misma lucha. Espérate. Las reglas yo las puse en la página, coño. Ah. Hombre. Ok. Porque yo tengo prisa. Me estoy orinando. Aguántate. Y el problema es que Greg se llevó el balde. El baño público del edificio. Ok. Ajá. Zumba. Dice. El Broken Rules. El ganador será. Eh, 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 eh. No, eh, eh, eh. Lo tienes que decirlo como en el tono del Broken Hardy. Yeah. Yeah. Dice, el ganador será el último hombre en pie. Ajá. Eso se determina cuando el otro no pueda responder con todo el 10 del árbitro. Ajá. Eh, su finish o la movida final se puede hacer en cualquier lugar. Ok. Tiene que haber un ganador. Y si Matt pierde, se va de ida. Se va de ida. Ok. Perfecto. Ok. ¿Quién empieza? O sea, que esto es como si fuese una lucha de... De Gettino. Sí. Prácticamente. Prácticamente ya. Prácticamente. Pero yo tengo una teoría con esa lucha de lo que va a pasar. Ah, dale. Zumba. Si a mí me está picando la imaginación. Zumba. Yo creo que... Yo creo que Matt va a ganar la lucha. Pero Sammy... Va a estar Broken. Y Sammy... Va a dejar el Inner Circle. Va a irse con Matt y su Broken Universe. ¿Mmm? Yo tenía otra teoría. Ajá. ¿Cuál? Ok. ¿Cuál es la cláusula si pierde Mahardi? Se tiene que ir de doble. Se tiene que ir de doble. Ok. Gana Sammy. Ajá. Ajá. Y se retira Mahadi. Ajá. Pero es Mahadi. No los otros. Yeah. Verdad, eh. Yeah. El Hardy... El Hardyverse. Yes. Ah, bueno. Exacto. Se te olvida. Pero yo creo... Yo creo más en la que te dije. Porque me huele que... Ajá. Que van a unir a Sammy. Para darle cambio de personaje. Ok. Bueno, esto ya da más sentido. Pero para añadir más drama. Yo diría que simplemente... Van a retirar a Mahadi. Pero no los otros Hardys. Vamos a ver. Yo... 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 Yo lo que veo es que... En algún momento de la lucha... Pero... Ok, espérate. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Ajá. Cuando Mahadi regresó. Cuando entró a AEW. Él entró como... Como... Broken Hardy. Ajá. Sí, sí. Ajá. Y ahora está como... Ya está como Mahadi regular. Sí, Mahadi. No, es como Matthew Hardy. No, es como Matthew Hardy. No, es como Matthew Hardy. Ok, ok. Ahora sí. Ok, está bien. Ahí está el detalle. Él está como Matthew. Ajá. Pero acaso es que me va a votar a Matt. Ajá. Sí, pero hay que ver. Hay que ver. Pero yo... Yo creo que no se va a ir tan de esto. Porque no se la gente va a decir. No, pero... Es lo mismo. Pero yo creo... Ajá. Ajá. Que como él... Tenía lo de... De que él quería... Coger a Sammy Guevara... Under his wing. Ajá. Ajá. Pues... La idea sería... Como la misma línea que tú... Exacto. Que rompa Sammy. Lo mismo que hizo con... Con Jeff. Ajá. Ajá. Cuando Jeff lo rompió a él. Él rompió a Jeff. Y Jeff se convirtió en... En Brother Negro. Claro. No, no. Eso que va a pasar. Si Hamilton mete a Brother Negro... De alguna manera. Sí. Con una versión... La versión de Sammy Guevara... De lo que es Brother Negro. ¿Me entiendes? Ajá. La versión bloque de Sammy... En el cual... Sammy deja al Inner Circle. Deja de ser como es él. Y empieza a cambiar. Claro, claro. Y sería interesante que... El cambio se vea poco a poco. Ajá. 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 ¿Qué opinan los demás? Yo iba a decir... Pues aquí... Bueno... No, no, no. Yo como de yo... Pues carajas... Que sí, Leti. Coño, que dejen hablar de Happy, coño. Bueno, pues yo... A la esquina. Uno. Dos. Tres. Deja que hable. Deja que Happy hable, coño. Pues básicamente yo diría que... Este... Si yo... Que Sammy Guevara debería ganar. Para que haga el cambio. Para que... Este... Para que haga el cambio de... De Max. Para que... Básicamente lo que quieren es... Es retirar el personaje Broken. Si te vienen a dar cuenta. Exacto. O sea que lo más probable es... Para retirar esos personajes... Y crear uno nuevo. Mmm. Sí, pero el problema es que... Max tiene como 20 personajes en uno. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Él no está yendo simplemente como... Broken. Él es todo en uno. Porque Matthew Hardy... Es... Todos los personajes en uno. Ajá. Exacto. Sí. Y el otro detalle es que... En... Entre... Entrevistas... Él dijo que no va a utilizar... El personaje Broken... Hasta que regrese la... Hasta que haya más audiencia. Sí. Porque el estrella contra la gente... Y empieza a gritar delete. Sí. Sí. Pero como ya están... Como ya están... Yendo más... Más gente pues... Sí, lo vamos a hacer... No me estaría raro que hagan eso. Sí. Sí. Ok. Time. Bueno. ¿Qué más? ¿Alguien más? Eh... No. Me voy por la teoría de... 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 De Santi. Ok. Ok. Bueno. Vamos para la otra. ¿Y tú? Happy. Dejen hablar a Happy, coño. Ya Happy habló. Ya Happy habló. Ya Happy habló. Falta mixta. Yo iba a decirle que... No dejen hablar a mixta. Ah... Lo perdón se nos diga no entonces. Foque. Dale, dale, dale. De lo que te iba a decir. No, no, no. Yo iba a decir... Ya que como... Este... Al Capurria. Pero dejen ver que habla el coño. Mira. Uno. Dos. Tres. Este... Al Capurria. Por favor. Esto se nos referís. Estoy tratando de controlar la situación para que... No apuente en nada ya. Deja que... Cállate. Uno. Dos. Tres. Ok. Vamos con la otra lucha. Por favor. No, no. No. Tienes un porqué. Un. Dos. Tres. Pero... Ah, no. Vamos para la otra lucha. No. No, no. Grave. Eso no funciona contigo. Los tíos tienen que ser la chafe o algo de alcoholismo. No, no. El talk. No. No te hablar saldrá. Tal vez, más adelante hace debe haber que haber que ser la tar De momento me sale un perrerillo. De momento. De momento. Atroces Express. Jurassic Express. Prenda los guaypes que estoy mojado. Jurassic Express. De Jungle Boy. Te quedo en español. Vamos, people. Santi, por favor. Ya no escupiste el ojo. Así que no te gustó la humedad que te suplió Santi. Y eso es lo que estabas esperando. Eso es lo que estabas esperando, ¿verdad, cabrón? Bueno, gente, ¿qué quiere empezar? Pues bien. Voy yo, voy yo, poño. Dale, Santi. Ok. Y Ara que está el día conmigo en Eidolio. Y se ha dado cuenta. Básicamente en el fin de día lindo. Los Jumbox dijeron lo que iban a hacer. Ajá. Correcto. Porque yo le dije, aunque ellos. El que iba a coger el Heel Hits. Y Jack Perry le dijo a nosotros. Y el que está el loco. Y es mejor que nosotros. Ya no se vio. Una de dos. O pierden los Jumbox porque se enfocan tanto, tú sabes, en ser tan serios. No, buté, perdón. O ganan los Jumbox por ser tan serios. O Hanman Page vuelve y le cuesta la lucha. A eso iba, a eso iba. Te difiero. Aunque la segunda no lo creo tanto. Exacto. Pero lo dije por traer el dama. Sí, claro, claro. La teoría está interesante. Pero viendo cómo han transcurrido las cosas. Yo creo que en esta oportunidad puede ser que gane los Jumbox. De una manera distinta. Porque como se ve que están tan serios ellos. No creo que yo. Jurassic Express. Jumbox. Mira los dos. ¡Fuckin' Suckatash! Deja buscar un Facemax. Un Facemax. Mira, mira, mira. Vamos con un Facemax. Dale, síguelo, coño. Vamos con un Facemax. Vamos con un Facemax. Mira, Facemax. Una mascarilla plástica. Como se llave. Dame que el Facemax. Dame acá. Para hacerse lo más fácil, amistad. El Espreso Jurásico. El Espreso Jurásico. No, pero ya sos ruso, ya. Ya sos solo ruso. Joder, joder. Ya sos solo ruso. Ajá. Pero no, mira. Yo creo... Mi instinto dice Jumbox, porque yo quisiera que ganara Jurassic Express, porque en verdad ellos se merecen un pequeño break. Sí, me también. Ajá, ajá. Pero me imagino que, hasta incluso, creo que puedo adivinar cómo es que ganan los Jumbox. Ellos están peleando, de momento lo están dominando, y luego viene uno de los Jaxons, le hace algo a Marcos Stone, porque puede ser que Marcos Stone esté en alrededor de hacer algo. Oh, sí, sí. Entonces viene Gluchasoren, se distrae y trata de ver qué le pasa a Marcos Stone, y entonces le da una pela a Young O'Boy y así ganan. Exacto, sí, así yo me imagino que sería la cosa. Sí, más o menos. Au. I know, ¿cierto? Uh, ¿Happi? Aquí, pues, me voy con Jurassic Express nada más por poder. Ok. ¿Gongreves? Dismo bien. Bueno, yo me doy con... Ahora. ¿Y Gongreves? Y dame, 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 sécame el ojo. ¿Y tú, Gongreves? Y ese es fe, grueso. Ok. ¿Y Gongreves? ¿Gongreves? ¿Gongreves? Cariño. Mi amorcito. Ok, vamos para otra lucha. Lucha de 4x4, Dark Corner versus Mac Cardona, Scorpio Sky. Dark Corner, Brody Lee, Corcavara, Iboluro y Estu Grayson contra Mac Cardona, Scorpio Sky. Rustin Rose y QT Marshall. Acompañado por Ali. Oh, sí. Aquí vamos. ¿Quién va? Zumbén. Yo voy a tirar lo rápido. Para mí que va a ganar Dark Corner porque ellos han tenido una alta bastante fuerte. Ok. O Mac Cardona, Plancha Brody Lee para setear una lucha por el campeonato de TNT. Uh. Esa es buena. Uh. Es buena. Ahora yo estoy húmedo. Esta es Moist. Yeah, yeah. Moist. Moist. I'm Moist. I'm Moist. Moist. Happy? Moist. Ok, Happy? Moist. Ah, yo voy a... Ah, de acuerdo. Tengo que ganar esta. De acuerdo. ¿Por qué? Porque we're Dark Order AF. Oh. Si no, te voy a poner papel. Ok. Casino Battle Royale. ¿Quién de ustedes creen que debe de ganar esa batalla? Ninguno de los que está en la lista. ¿Qué diablos? Wow. Es que Sati tiene razón. Porque si te vienes a ver, hay 17. Faltan cuatro espacios. Ajá. Y la lucha normalmente la ponen en el baile. Ajá. Esta me la van a poner dentro del pay-per-view. Ajá. No te esté raro que alguien que esté ya en el pay-per-view en otra lucha, termine saliendo en esta lucha al final y gane. ¿Te refieres a Calixtos Colón? No. No, Ja, Hugo. Pero yo te voy a poner esta. Puede ser que hay alguna sorpresa. ¿Qué pasa si en la lucha de Calixtos en pareja, y el de Aram Page y Keryx, y Aram Page vuelve y gana el Casino Battle Royale? Por el segundo año consecutivo. Interesante. Bueno, eso depende si ponen esa pelea antes del Battle Royale. Y eso son interesantes. Exacto. Y vamos a añadirle más leña a Reblu. También vamos a poner que en esos precisos momentos, Kenny está regresando a ser The Cleaner, ya que mucho de lo de BDL se ve que se está cambiando. Bueno, en el último salió lo que pasó. A lo último. ¿Tú no viste lo que pasó a lo último, al final? Sí. Que se puso las gafas. Que se puso la Oakley. Ese es que The Cleaner is Cali. Añádele que FDR están tratando de hacerle ver como que no fui idea de ellos que Hangman. Sí, de eso vamos a hablar ya mismo, cuando lleguemos a la lucha de ellos. Sí. De eso vamos a hablar ya mismo. Vamos a hacer por ahí. Exacto. Mira, esta PAC no ha regresado. PAC puede aparecer en este... Bueno, si logran conseguir que vuele para Estados Unidos. Bueno, eso está PAC. Al menos que se tiren una loquera, y este es bien random, que traigan a Bron Lerner como la sorpresa del Battle Royale. ¿Te imaginas eso? Ya que Bron Lerner es Free Angel. Está corriendo mucho rumor. Bueno, Carlos está negando, Tony. Carlos está negando. Quiero dialogar, quiero dialogar a ese punto. Ajá. Sería súper interesante que eso sucediera. Pero, tomando en cuenta lo que Chris Jericho compartió en su página, él como tal, él no es un agente libre. Él siempre va a ser fiel a Vince, ya que los dos tienen ese raro romance entre negocios. Más, Vince tiene el bolsillo suficientemente grande para mantener a Brock al lado de él, aunque no esté peleando. Porque sí, Tony Khan puede ser que se arriesgue y le pague algo, pero vamos a balancear la situación. Vince tiene más chavos. Eso es cierto. No. No, no, pero escúchame bien. Vince tiene chavos para aguantar a una persona. Porque recuerda, para que Tony Khan pueda sacar chavos, esa persona tiene que seguir peleando y siguiendo y siguiendo. Y digamos que aparece una sola vez. Sí, sería cool que llame la atención, pero a la misma vez sería un mal negocio. Claro, claro. Depende de lo que quieran, lo que vayan a hacer. Digo, esta es mi opinión, porque recuerda, Vince no va a soltar a Brock. El otro que pudiera aparecer, y nada más lo traigo así porque ha mencionado que quiere trabajar con EW, sería a Shakironi. Ah, ok, está ahí. Te tengo otro más. A Shak. Sí, sí, está ahí. Sí, sí, está ahí. A Shakironi está interesado y hace sentido porque como Shakira trabaja para lo de la NBA, que trabaja en TNT, es una tremenda copromoción. Sí, sí, está ahí. Te tengo otro más. Ajá. Ajá. Y Moja, este es un gran no y lo voy a tirar. Ajá. Red Beard. Red Beard. Red Beard. Sí, sí, Eric Red Beard. Eric Rowan. Oh, tengo una que me acaba de ocurrir y me vino porque vi la lucha de mujeres. Ajá, ajá. Pero también hay otro rumor por ahí. No sé si lo estoy cogiendo con pinza. Ajá. Pero supuestamente dijeron algo sobre mi muerte. Ajá. No, mi muerte es que quiere, bandera es que quiere aparecer, aunque no tendría más que apareciera en el barrio, ¿verdad? Ajá. Aunque sea por mi muerte. Sería algo chévere. Ajá, ajá. Ajá. Pero lo de Nicardis estaría más interesante porque entonces Nicardis gana. Sí. Nadie se lo espera. Es un shock porque no sé cómo en WWE no va a empezar hasta el año que viene. Ajá, ajá. Ok, vamos a hacer lo más interesante. Voy a tirar otro nombre más. Ajá, ajá. Skrull. Martín Skrull. Ah, no, Martín Skrull. No, no creo. Con todo lo que le ha pasado. Sí, con toda la maca que le cayó con lo del... De lo del... Exacto. Sí, pero recuerda, los únicos talentos que fuertemente fue afectado por ese Rehulu fue Jimmy Hubo, que a él lo soltaron. Sí, pero a Mariscos le quitaron de hacer el búlper de Rigo Bonner. Exacto. Es correcto, pero a la misma vez, como ya esa movida, como que ya está un poco tranquilo de una cierta manera, puede ser que se aparezca, aunque sea por una zona noche. No, todavía. Yo como tal, porque como la situación es bastante fea. Mira, para el carajo todo el mundo, tú sabes quién se va a aparecer ahí. ¡El Invader! ¡No! No, va a quedarte para el carajo. ¡Pulgarcito! ¿Quién? ¡Rey González! ¡No! ¡El Rehulu! ¡Viste el Rehulu! ¡Maldita sea! ¡El Phoenix! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Cómo que le decimos al hijo de Río González? Este... Ya se me olvidó. ¡Reyenito! ¡Ah! ¡Reyenito! ¡Exacto! ¡Reyenito! ¡Y ustedes, público! ¡Maldita sea! ¡Ustedes también! ¡Tienen sus días contados! Está bien, Rey. ¿Sabes? Pero ya también has salido Vega en la lista también. Ya, pero yo, 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 mis dos picks serían, este, si tuviera que, mis tres picks serían, si tengo que coger de la lista de lo que ya están, Brian Cage, sorpresa, o Nick Aldis, o Hangman Page. Habría que ver. Ok, yo creo, quiero añadir una sorpresa más, pero yo no quiero que la gente recuerde este nombre. Strickland. Strickland, 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 me suena, me suena, me suena, me suena, me suena, me suena. Me suena, pero no me acuerdo. Ok, él era Killshot en Lucha Underground. ¡Ah! Ok, sí. No, pero, 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 pero. Pero no está en Impact, no. Sí, espérate. No, pero tú estás diciendo Killshot. Sí. No, Strickland, pero yo, Strickland. Ah, no, yo lo estoy conozco. Él está en NXT. Él está en NXT. Sí, ese que yo estaba diciendo. Sí. Por otro nombre creo que. Sí, sí. Isaiasor. Isaiasor, exacto, sí. Ok, con razón, porque yo siempre lo he escuchado por su apellido. Sí, porque, este, lo que pasa es que cuando entró, le, este, se tuvo que cambiar el nombre, no sé por qué cara, bro. Porque es WWE. Ya tú sabes cómo es con ello. Mira, vamos a seguir con la próxima lucha. Lucha de mujeres y esta. Campeonato, amigo. Y esta es la que yo dije, looking forward to see this one. Cuando la campeona. Fresco. Déjame hablar con yo. Hikaru Shida versus la campeona de NWA, Thunder Rosa. Si fuera por mí, yo le doy el título a Thunder Rosa. Nada más para que suba la división femenina y a Serena Div la pongo como la trainer de las mujeres. Mira, yo creo que yo voy a cuitear aquí a Draqueo. Aquí ganamos todos. Ay, por favor. No, pero yo, pero, hello, o sea, tenemos a Shida, tenemos a Rosa. Mira, no, 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 ok, lo siento, Draqueo, si me estás escuchando, te voy a tirar. Esa es la excusa más barata que tú puedes tirar. Tienes que ser un solo campeón, no puedes ser todos. Y yo escojo Thunder Rosa. No, pero yo no lo estoy diciendo, yo lo estoy diciendo en cuestión de que como ambas luchadoras son muy buenas en el ring. No, 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 es una excusa barata. No es excusa. Esta, 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 esta. Claro, yo digo que Thunder Rosa debe de ganar nada más para subir la división femenina. Ok. Happy. Eh, Thunder Rosa. Thunder Rosa, ¿Gongrave? Eh, Thunder Rosa. Pues yo me voy a encontrar. Oye, me sorprendiste, pensé que te iba a ir a Shida. Pues yo me voy a encontrar ustedes. Me voy con la... Ah, no, no, es tu opinión. Ya, 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 ya. Ya lo digo. Tú eres bias. Tú eres bias. Yo voy en contra. Exacto. Shida. No, tú me retiene. Al diablo, tú puedes ser japonesa. Ok. Los campeonatos de pareja. Si no es japonesa, tiene que ser rubia. Los campeonatos de pareja. Si es rubia japonesa, muere. Vamos con los campeonatos de pareja de AEW. Kenny Omega y Handman Page versus FTR. Yo creo que FTR gana. Ok, pero es que esto es lo que me ha ido, porque me confunden a veces. Ajá. Porque todo te va a entender que Aaron Page se vaya con FTR junto a Tony Blanchard. Exacto. Haga con un grupito. Pero al mismo tiempo que Eny con lo de The Cleaner, tú sabes, no sé. O sea, es su... Pero mi teoría es esa, que a Aaron Page le cuesta la lucha a los dos. Le cuesta la lucha y FTR gana. Ok. Ok. Siguiendo tu idea de que Adam Page cueste la pelea, pero no es tanto para unirse con FTR. Simplemente como se siente tan... O sea, ya Kenny no confía en él. Punto. Bueno, después de lo que hizo... Ya Kenny se está enojando mucho. Puede ser que haya un malentendido, como siempre, porque está hablando de Handman, que lo malentendido, a él lo siguen como loco. Ya. Para ser un malentendido. Al menos que lo que hagan entonces sea que Aaron Page se vaya con FTR, que ni se vuelva The Cleaner, y tanto Kenny y los Bugs se conviertan otra vez en The Elite Original. Exacto. Que no sean simplemente los Goofy Elite, sino que sean el Elite verdadero, como eran al principio. Ajá, ajá. Nada, yo siempre te voy que Kenny, que está... Kenny no, a Page le cueste la victoria, pero por un malentendido. Ok. O sea, pasa algo que se malentiende y luego Kenny se molesta, y ahí ¡pam! se despierte Cleaner. Acuérdate que FTR lo que le quiso decir a que Omega era que Aaron Page lo hizo, porque él era arrogante y no quería enfrentarse a los Young Bugs. Pero yo creo que la realidad es que Aaron Page se quiere deshacer de todo ello. Sí. Eventualmente... Fue gracias a esa conversación que entonces Adam traicionó a los Young Bugs. Pero vamos a ver qué sucede. Sí, eso hay que verlo. ¿Happy? Eh, FTR en vez de ganar los títulos aquí. Ok. ¿Gongrave? Sí, lo tienen. Yo, desgraciadamente, ya le tienen que dar un break a FTR a los títulos. Le tienen que dar el break por el coño. Tanto que se han fastidiado y nunca les dieron break en WWE. O sea... Bueno, ellos fueron campeones en WWE. Sí, pero no, pero no, no, no les dieron este, ¿cómo que dice? El... El respeto. Exacto. Thank you. Thank you. Saludos a... Tomo arigato, mister novato. Mister robato. Mira, no va a pasar por mi apartamento de Labros Traste. Escucha, escucha. El MAPO te está llamando. Oh, espérate. Mira que, guayamuete, ahora que ahí tú no estás hablando de ti y los otros tíos. Shhh, espérate. Creo que no estoy escuchando el MAPO, llamándolo. Escúchalo, escúchalo. El MAPO lo está llamando, escúchalo, escúchalo. ¿Está escuchando? vamos para otra lucha que esta sí que voy a tener que sentarme eso fue un poco awkward bueno, vamos para la lucha que esta también voy a tener que sentarme con, I don't know, picaer y eso porque esta va a ser, yo no sé si es para reírme o, I don't know Mimosa Mayhem Match entre Jericho y Cassidy obligado Orange Cassidy tiene que ganar esa lucha, Cassidy tiene que ser porque yo creo como te dije, con lo de Sammy Guevara, yo creo que ya sabe si era el final de vino el surco y Jericho pierde esta lucha para expulsar, para catapultar más a Cassidy y y ya de ahí pues ya Jericho y el surco no tienen más nada que buscar es que Cassidy es un troll es el sendo tú nunca has visto sus peleas en las hindi si las he visto, por eso mismo el tipo es un troll es un vacilo los otros días yo vi una lucha de él con con Cass y él decía pero este cabrero tiene una parte relajada en las hindi en las hindi en las hindi lo siento en las hindi yo lo he visto y él por eso que digo él es un troll el tubo con este lucho que te gusta mucho que se viste bien raro si el cuál el es ay es que tiene una marca de amarilla ya no me ya no me exacto con Jarvis con Jarvis el hombre que te pone a dormir exacto y él tuvo una pelea con Cassidy y esa pelea fue un regalo me imagino voy a tratar de buscarlo y ponerlo en el 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 yo sé cuál es la ducha por favor quiero ver eso quiero ver eso o cuando fue contra Chris Statlander y con la de Jordyn Grace sí que lucharon también en una india ellos dos sí recuerda Cassidy por eso básicamente fue luchar una barra exacto dice a esa ok mira dice dice el novato llegará el mesías a la a la AEW no sabemos no 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 puede ser que mi muerte pero el mesías tiene le tiene miedo a mi muerte eso sí no creo exacto exacto ok sus predicciones en esta lucha quien gana es Cassidy tiene que ganar Cassidy Cassidy happy Cassidy obligado y Gongrave Cassidy Cassidy unánime unánime y ahora para cerrar espérate recuerda que para ver la lucha tú tienes que andar con juguito china si tú no andas con juguito china tú no lo estás apoyando exacto exacto porque la verdad tiene que tener un juguito de china al lado exacto sea ok no importa la marca después no importa la marca ok ok ya yo estoy ya yo ando preparado yo tengo un galón de Sony por ahí guardado y una botella y para cerrar la lucha por el campeonato de la AEW John Moxley versus MJF mira me dice espérate que opinen me dice el novato MJF no es materia para ser World Champions todavía tú estás loco mano tú estás loco lo despidieron yo no lo voté el comentario como eso el comentario como eso está bloqueado está bloqueado loco de la forma en que de la forma en que se desempeñan el micrófono esa promo hello tú me vas a decir a mí que no es Champions material sobre MJF después que opinemos de esta pelea mira MJF está como cuando creó el ángulo debut en Doyle Luis era el personaje que pernejito rudo sí y lo hicieron campeón y duró un año pues así tiene que ser MJF exacto me huele que mira MJF que no sirve dice dice el novato la mierda es mira yo quiero que MJF gane pero la manera que terminaron Dynamite es para que Moxley gane pero puede haber sorpresa hay que ver porque hay que ver quién gana el casino para arrollar y cómo van a cuadrar esa lucha exacto este es bien difícil para escoger pero si tengo que coger a alguien y me va a duro mucho voy a decir MJF porque yo sé que se nos está acabando el tiempo pero hay algo que contar rápido sobre pero primero digan su opinión y luego le digo el cuentito ok next quien quiere dar su predicción aquí Moxley retiene porque esta no va a ser la última lucha que va a tener entre ellos dos ellos van a tener tres y cuatro luchas ok la segunda o la tercera es la que la va a ganar MJF recuérdate algo los dos están invictos aunque MJF no acepta la derrota que tuvo en pareja exacto exacto Longrave Moxley Moxley retiene ¿y tú? yo creo que puede ser que en la espalda de MJF Warlock trata de intervenir trata de intervenir para ayudar a MJF y le cueste la lucha a su propio jefe se me ha olvidado yo lo veo de esa manera si lo pone de esa manera sería interesante para por fin ver ellos dos separarse si porque si te fijas por la foto que ese título subió ahorita que estaba el guarda de este Warlock estaba mirando el título me dio espina de que podía ser de que él intenta ayudar a su jefe en algún momento de la lucha y sea que le cueste la lucha a su jefe por algún accidente si si yo lo veo así ahí está mis dos centros están ahí ok eso es verdad mira uh vamos a dar de verdad yo me gustaría que le dieran el título de MJF solo para ver cómo se va interesante una tremenda corrida sería la de MJF sí y también sería una tremenda corrida de Moxley para tratar de recuperar el título porque MJF se las va ingeniar para evitar eso acuerda ese que en IW eso de que tú pierdes el título y vas otra vez por él no existe no 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 yo sé que existe pero él va a querer buscar va a buscar maneras de retarlo para coger el título se lo pone de cuestita arriba y conociendo a Moxley le va a ser de la vida como su bufanda de cuadrito para poder conseguir la lucha exactamente así que se tira exactamente la vida de cuadrito pero dame tirar lo que quiero decir rapidito zumba tú eres el alcohólico no eres referí MJF es tan bueno haciendo de rudo que hubo una situación de que lo intentaron raptar en México yo leí eso sí lo leí una persona se hizo pasar como si fuera su piloto del avión para entonces de correr de más o menos bajito eso fue en México eso fue en México eso fue en México sí no fue en México disculpa pero no fue en México fue en Estados Unidos y fue en IW oh ok pero sí leí la noche yo sé que tuvo algo en México que le tiraron batería de carro qué serio es serio es serio damn porque el problema es que aunque está cool es que él no apague su personaje y parece que él acepta las consecuencias sí pero él no lo apaga nada más recordarte en una sesión de fondo sacándole el dedo lado exacto pero vamos a comparar él sacándole el dedo a un nene chiquito que está en un lugar seguro que tú estás en la calle y te tiran con baterías de carro meado y otras personas se hacen pasar por tu piloto para hacerte algo por el lado sí los nene no es tan fuerte que digamos sí pero tiene su personaje 24-7 hasta a veces me da a pensar en verdad si es su personaje o es o es que él es así o él mismo es así y pone la excusa que es su personaje si es así si es su personaje lo lleva lo lleva bien lo lleva muy bien sí y está cumpliendo su cometido desde que todo el mundo le coja a Odile exactamente bueno señores llegamos al final de la edición de hoy de Entre las Cuerdas gracias a Aracay Gongrave Happy y Santi por haber estado acompañándome en la noche de hoy nosotros nos estaremos escuchando la próxima semana si Dios lo permite pero o la luz bueno pero si no llega otro huracán claro cállate no se hajado hago fiesta carajo si fue fue ahora que dijo el dedo de la luz no fue Happy Happy o whatever diablo diablo vamos a dejarlo ahí como diría John Moxley y Kenny Omeya we will see you on Thursday yes I must bid you adieu adieu goodbye and good night back good night Puerto Rico good night ouch 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 grapa grapa me duele el dedo gordo ouch a y i had a a ¡Gracias!